hola amigos acaba de entrar nos para vender de ocasión esta capelli tempest 570 es un barco del año 2006 el motor es un motor de 2013 un yamaha de 115 caballos simplemente tiene 146 horas el barco no estaba permanentemente en el agua como veis no tiene ni anti fouling y bueno en el precio de venta está incluido también el remolque este que veis para varada para poderlo transportar cortas distancias etcétera si queréis más información como siempre no dudéis en contactarnos